Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta. Le recuerdo que este próximo catorce de febrero, desde las diez de la mañana, en el mil seiscientos de amplitud modulada, usted tendrá una cobertura especial del informe que con motivo de su primer año de gobierno, estará presentando ante la legislatura y todos los michoacanos, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Hay muchos temas que tratar, hay muchas situaciones que que se van a estar escuchando, y se lo reitero, con el estilo, con la forma tan cercana que tiene con su auditorio Radio Tormenta. Eso es lo que hará la gran diferencia, el profesionalismo y el estilo para hacer las cosas de todo el equipo de Radio Tormenta. El día de hoy, este miércoles, el alcalde de La Piedad, Hugo Anaya, que también es el coordinador de todos los presidentes municipales del partido Acción Nacional, habló sobre el artero asesinato de el secretario del ayuntamiento de Tanoato. Algo que vuelve a simbrar, sin duda alguna, toda la estructura política en el estado de Michoacán, toda la sociedad michoacana, ¿eh? De verdad, este es un nuevo golpe, un nuevo golpe que se da al estado de Michoacán. Y habla también de lo complicado y de lo que representa ser autoridad municipal en este momento en el estado. Hugo Anaya, el alcalde de La Piedad. Señor presidente, consternado nos menciona que el secretario del ayuntamiento de Tanoato, asesinado el día de ayer, es compañero de ustedes en la piedad del partido y que elaboraba en Tanoato. Así es, un compañero panista de la piedad de mucho tiempo atrás y pues elaboraba en el ayuntamiento de Tanoato con nuestro compañero Gustavo Garibay y que tenía poco tiempo, algunas semanas, que había tomado el cargo como secretario del ayuntamiento. Y pues esto nos consterna y nos dieron mucha tristeza. Señor presidente, toda esa zona se ha convertido en una zona de guerra, discúlpenme el término, pero los resultados de enfrentamientos y de asesinatos, así los marcan. ¿Cómo están viviendo ustedes día con día ya? Pues trabajando muy fuerte, tenemos que continuar con este compromiso que tenemos con la ciudadanía, pero por eso es el caso que exigimos también que se den las garantías para que podamos realizar nuestro trabajo. No solo los presidentes, para los presidentes municipales, sino para todos los funcionarios que trabajamos en los municipios, se pueda tener, podamos tener estas garantías para poder realizar nuestro trabajo. Nos escogieron la ciudadanía para eso, para trabajar por crecer nuestros municipios, por llevar progreso a nuestro municipio, pero necesitamos tener también las garantías para poder hacerlo y este tipo de acontecimientos no nos garantizan. ¿Han recibido ustedes apoyo por parte de autoridades estatales y federales que garanticen no solamente su seguridad de los funcionarios del ayuntamiento, sino la seguridad de todos los habitantes de la región? Hemos estado en la piedad, tenemos presencia constante del federal, del ejército, pero pues nos damos cuenta que no solo es la piedad, todo tú lo comentabas ahorita, toda esta zona limítrofe está viviendo una situación muy complicada y necesitamos que se tomen acciones inmediatas para poder contrarrestar. Oiga, ¿a usted ha recibido algún mensaje, alguna amenaza del crimen organizado? No, en este caso no, pero pues este tipo de acontecimientos de todas maneras no nos garantiza las posibilidades de trabajar, o no nos garantiza el que tengamos las condiciones para poder laborar como debemos hacerlo. ¿Se siente usted amedrentado por esta situación? No, tenemos una responsabilidad y tenemos que seguir adelante, pero sí queremos que haya seguridad para todos nuestros compañeros. Han solicitado seguridad.